Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Agustín y hoy quiero presentarles a una persona muy especial para mí. Vénganse, las presento. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola hijo hermoso. Mira mamá, quiero presentarte a unos amigos muy especiales. Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Yo soy Mónica, la mamá de Agustín. Pues mamá, quiero que les cuentes a mis amigos lo maravillosa que ha sido tu vida en este mundo que Dios nos ha regalado. Hijo, ¿estás seguro? Sí mamá, quiero que ellos conozcan de tu maravillosa vida. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, como les comenté, yo soy Mónica. Nací en el año 332 en Tagasté, esto queda al norte de África y hoy conocido más que todo como Argelia. Yo nací en un hogar donde tenía varias hermanas y nosotras estuvimos al cuidado de una institutriz. Ella era bastante rígida. Eso fue lo que nos formó a nosotras como persona. Cuando yo era muy joven, me casaron con Patricio. Él era una persona de un carácter bastante tosco, era muy agresivo. Tenía algo que no me gustaba realmente y era que uno pues no creía en Dios y segundo le gustaba mucho el libertinaje. Pasaron muchas cosas, pero gracias a esa unión nacieron nuestros tres hijos. Agustín, que ya lo conocen, que es el mayor, y los dos que le siguen, que es Navidio y mi hermosa hija perpetua. Ellos fueron demasiado juiciosos, pero mi querido Agustín no lo fue. Tuvimos muchos inconvenientes con él, tantos que un día con mi esposo nos reunimos y decidimos enviar a Agustín a estudiar oratoria, literatura y filosofía. Esa oración que un día le hice a Dios de rodillas permitió que él cambiara. La oración funciona, pero lastimosamente cuando Agustín tenía 17 años pasó algo en nuestras vidas, que llegó al punto que como esta flor desojó lo que yo era. Mi esposo falleció. En ese momento pues ya Agustín empezó a qué? A sacarme muchos problemas. Él tomó los caminos equivocados. Lastimosamente entró con un grupo, una secta, que se llaman los maniqueos. Ellos están como buscando lo que es el bien y el mal, pero la luz y la oscuridad. Yo solo le pedí a Dios de rodillas. Muchas veces no se imaginan que él cambiara, que él se diera cuenta que su vida no era la misma, que tenía que ser otro. Y algo que es muy importante es que las lágrimas que yo derramé todas las noches por él, Dios las escuchó. En ese momento yo le pedí a Dios desesperadamente que me guiara, que yo pudiera hacer algo distinto. Y afortunadamente en mi camino encontré al Obispo Ambrosio. Él fue el modelo, fue la persona que guió a mi hijo. Lo dejó como? Le hizo cambiar su perspectiva y dejó que él tomara el rumbo indicado. Muchas noches le di gracias a Dios, porque yo solo les quiero decir a ustedes mamás, Dios nunca, nunca va a dejar de escuchar la oración tuya. Esas lágrimas que tú derramas en las noches son perlas para él. Él las recoge en un balde, las guarda. Y todas esas, ¿qué va a hacer él? Les va a decir a ustedes, tu milagro está acá. No dejen de orar por ellos, no dejen de clamarle a Dios por sus hijos. No hay mayor oración y el poder más grande que tiene una madre, no lo podemos imaginar. Nosotras somos las artífices de que nuestros hijos construyan o se destruyan. Por eso, deben entender ustedes que nuestros hijos son lo mejor que nos han pasado. Y recuerden, la oración de una madre tiene el poder más grande en el mundo. Hola mamá, mira la regadera. Ah, mi hijo, muchas gracias, muy querido. ¿Qué más le contaste a nuestros amigos? La verdad no mucho, porque nosotras las mamás no hablamos de nosotras, sino de ustedes. Bueno mamá, muchas gracias por haber estado con nuestros amigos el día de hoy. ¿Saben? Amigos, les cuento una cosa. Gracias a mi mamá, soy la persona que hoy en día puedo decir que soy. Ella oró mucho por mí, porque mi vida no fue muy buena. Pero la oración de una madre siempre, siempre rendirá frutos ante los ojos de Dios. Pues espero que hayan conocido la vida de mi Santa Madre, Mónica. Nos veremos en otra oportunidad, amigos. Chau.